Pues a ver, Adrián Naranjo, que ya está aquí con nosotros. Buenas noches. Ayer les hablábamos de esas personas de las afortunadas, ¿no?, que ya han empezado sus vacaciones de verano. Ayer fue el primer día, momento de adaptarse, de sacar las maletas. Hoy ya han pasado algunos su primer día de playa. ¿Y qué he pensado yo? Que quiero que todos vuelvan sanos y salvos después de las vacaciones. Eso siempre, ante todo. Eso, y claro, para que no haya ningún susto, hemos preparado aquí nuestro particular chiringuito playero. Saludamos a Cristina Lora, es tecnóloga de alimentos, experta en seguridad alimentaria, fundadora de la plataforma Nutred Formación. Cristina, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, yo ya... Bueno, vaya mesa me habéis preparado, ¿no? Es nuestro chiringuito de playa, nuestro particular chiringuito. Yo estaba pensando en esas personas que ya durante estos días, próximos días, van a echar su día de playa, su día de piscina. Pero ojo, que no todos los alimentos se pueden echar en la nevera. Exacto. Por ejemplo, tenemos ahí el pollo empanado, muy típico, muy alimento y plato. Un clásico de verano, que yo creo que todos los españoles lo hemos llevado en la neverita muchas veces. ¿Y por qué no? Bueno, pues os cuento la verdad. El pollo empanado, lo que pasa es que se juntan varias cosas. Se junta que tiene mucha humedad, porque tiene mucho contenido en agua, mucha grasa, y todo eso, si lo juntamos con las altas temperaturas de la playa, pues desarrolla la bacteria listeria. Y claro, la listeria conlleva la consecuencia de la intoxicación alimentaria de la listeriosis. Que vaya veranito nos dio con la carne mecha. Efectivamente. En Andalucía. En Andalucía, sí, sí. Y ahí aparece, y ya conocimos las consecuencias de tener esa bacteria dentro de nosotros. Exacto, y sobre todo la listeria, el problema que tiene sobre todo es el grupo de riesgo de las embarazadas. Porque tienen, la probabilidad aumenta en un 20% más, 20 veces más que un adulto sano. Y bueno, pues ellas sí deberían de tener cuidadito con el tema del pollo rebozado en la playa. Y bueno, con otros alimentos, pero si ahora hablamos del pollo rebozado, sí. Pollo rebozado, pero claro, yo estoy pensando también que a mí me encantan las croquetas. Frías, ¿eh? En todos los estados, da igual. Pero también, ¿esto se puede extrapolar a todos los empanados? Podemos extrapolarlo a todos los empanados, efectivamente. Además, la croqueta yo como me hecha. Ni pollo, ni San Jacobito. Claro, y sobre todo si se hace la croqueta con la masa y con el huevo, el problema del huevo, ahora hablanemos de la tortilla, es la salmonela, que es otra bacteria que es como la prima hermana de la listeria. Hablamos de la tortilla, por ejemplo, ahora en esta ocasión, también, ese bocata que se le mete un trozo de tortilla, ¿corremos peligro? ¿Corremos peligro? ¿Porque es la tortilla muy bien cocinada? Claro, si la tortilla está bien cocinada, ¿no? Como nosotros decimos en el sur, que esté sequerona, eso no es tan, o sea, bueno, es más inocuo, podemos tomarla. Pero si la tortilla está poco cuajada, sí que es cierto que el huevo crudo y las altas temperaturas de la playa, porque, ponemos en contexto, todo esto hablamos de calor en la playa. ¿Qué se le hace calor en la playa? Exacto, exacto, y sobre todo que llevamos, claro, llevamos nuestra neverita y es lo que suele decir la gente, pero Cris, no pasa nada porque llevamos la nevera, no, porque la nevera no es un frigorífico, lo que hace es un sistema exotérmico, básicamente mantiene la temperatura de los alimentos y nos deja pasar el calor que hay fuera hacia adentro, pero nosotros en la playa no estamos dos horas, nosotros estamos mucho más tiempo. Y si la nevera tiene muchos veranos encima... Efectivamente, el material, exacto, y también ahí nos podemos meter en materiales de nevera, etcétera. Entonces, claro, ¿qué pasa? Pues que estos alimentos, si tú te lo tomas en un chiriguito o en casa, no pasa nada porque, bueno, se conservan correctamente, pero claro, si lo tomamos a altas temperaturas, con el calor y que pasamos mucho tiempo en la playa, más de dos horas, pues sí suponen un peligro. Si tú te las vas a pero ya te lo comes enseguida, no pasa nada. Bueno, ahí, exacto. La reina de ellos, ¿qué dio ahorita en la nevera? Que sea casi, casi que tú llegues ya y te pongas a comer, bien. Me encanta que buscas el resquicio para llevarte la nevera. Sí, sí, total. Llegas a la playa a las dos de la tarde y vas a estar comiendo a las dos y diez, eso es lo que hay que hacer. Y también cuando llegan estos episodios de altas temperaturas, hay muchos temerosos de la ensaladilla. Efectivamente. De imitar ensaladillas o salsas. Exacto. ¿Por qué? Por ejemplo, a ver, en la playa puede tener su razón obvia, pero por ejemplo, ¿es recomendable, si estamos en el chiringuito de playa o ese bar veraniego, pedir a la ensaladilla? ¿Debemos confiar en la buena manipulación de los alimentos? ¿O mejor evitar riesgos y en verano dejar la ensaladilla cuando estemos en casa o en entornos más seguros? Sí, el problema de la ensaladilla y todo lo que tenga que ver con la mayonesa es que generalmente se hace con huevo crudo. Y entonces, o sea, con huevo crudo, no, no, con huevo, ¿no? No se esteriliza ni se somete a ningún tratamiento térmico. Entonces ese huevo conlleva a la salmonella, que es esta salmonellosis. Sí que es cierto que existe mucha legislación alimentaria, pero esto, como en todos los gremios pasa, en restauración colectiva, de bares, chiringuitos, etc., no siempre se cumplen las buenas prácticas. Entonces, ¿podemos confiar en que la ensaladilla va a estar bien refrigerada a 4 grados, que, por ejemplo, la tortilla hecha, que su almacenamiento correcto son 1 o 2 días? Pues tenemos que confiar realmente, porque nosotros no vamos a estar dentro de la cocina. Existe una legislación que hay que cumplirla. Por ejemplo, en el caso de las tortillas, el centro del producto, si el alimento lleva huevo crudo, tiene que alcanzar más de 75 grados. ¿Se puede alcanzar? No. Si no, podemos optar por huevina, que la huevina es un nuevo producto, es huevo pasteurizado y microbiológicamente. En los supermercados, que es más fácil. Sí, exacto, exacto. Justamente los restaurantes, que es verdad que lo ha estado diciendo Cris, que al final todo está muy legislado, ¿no? Pero que no pueden utilizar el huevo, eso es la huevina, ¿no? Exacto, es la huevina, sí. Sí que es cierto que por legislación, o sea, si tú controlas que el centro alcanza más de 75, tú puedes usar huevo. Pero, claro, a la gente es que ya cada día nos sumamos más al carro de la tortilla que no esté seca, sino que esté jugosa. Entonces, el huevo cuaja a 68, no te deja, no te deja llegar a esos 75 grados. Es otro debate, la tortilla sigue en cuajar, pero bueno. Hablamos ahora del fiambre, lo tenemos aquí, de bocatas. Es seguro, porque es verdad que el fiambre, a determinadas temperaturas, tiene un aspecto bastante extraño. Exacto, sobre todo este fiambre que suele ser jamón de york, pavo, todo esto necesita frío, refrigeración. Pero, por ejemplo, un bocadillo de lomo, de salami, de jamón, estos crudo curados, sin problemas, son alimentos seguros que se pueden llevar a la playa perfectamente. Y ahí vamos ahora a lo que sí podemos llevar. Exacto. Llega ese día de, para darle un consejo a los que ya están de vacaciones, que nos llevamos a la playa. Exacto, pues mira, por ejemplo, frutos secos de piqueteo, perfecto. Si queremos comer gazpachitos salmorejos, que nos encanta. Es eso de comer, comer, comer. Exacto, comer gazpachos salmorejos, pero ojo que esté, que venga de bote, o sea, no lo hagamos en casa. Y sobre todo que esté esterilizado, que venga de súper, pero que no esté abierto. Por ejemplo, si a mí me queda ya un culito y digo, venga, pues me lo echo este domingo a la playa, no. Porque una vez que está abierto, ya ese clic, digamos que esa esterilización ya no existe. ¿Vale? Después, por ejemplo, otro alimento, encurtido, ensaladas de botes, que están muy de moda ahora, tema de pepinillo, latas de conserva, caballitas, riquísimas de grasas en omega 6, 3, buenísimas esas grasas saludables. Bueno, existen cositas y los bocadillos, por supuesto. ¿Y una pasta? Yo es que estoy pensando en más comer, el gazpacho y la lata de fruta. Claro, pero pasta, no. No dejarte dinero en el chiringuito, Lucia. Un tomate de lata también se pone malo. Bueno, si viene la lata y tú lo abres en ese momento, sin problema. Con la pasta ya cocida y no hay problema. La pasta cocida te diría que no te la lleves. Adiós. No. Pues ya sabes que hay que hacer caso a Cristina. Si es que cuando lo dicen los expertos... Estas son las claves, la seguridad para pasar un verano de 10 y no llevarnos... Exacto, intoxicación. Cristina Lora, tecnóloga alimentaria y experta en seguridad alimentaria. Muchísimas gracias por las claves y seguidla en redes sociales que dan unos consejos de maravilla. Muchísimas gracias, Cristina. Gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.